Queremos agradecer la presencia de todos ustedes aquí, que nos permiten a través de estos medios informar a la comunidad internacional y especialmente al pueblo de Honduras, que está en espera de los acontecimientos que están sucediendo aquí en Washington. Este día, lógicamente, se han tomado decisiones importantes que van en secuencia con lo que ya se había hecho con la comunidad internacional, tanto ayer en la OEA, como en Naciones Unidas, como en los diferentes países del mundo. Estamos actuando en todo lo que tiene que ver con los tratados de derecho internacional y además con las acciones que tenemos que hacer con el fin de retomar que los valores de la democracia son insustituibles y que no estamos dispuestos a ceder frente a esos valores en ningún caso. Hoy dos comisiones saldrán para Honduras, una directamente para Tegucigalpa, que va encabezada por su servidor, presidente de Honduras, y que voy acompañado directamente por personalidades, pero en forma especial quiero mencionar, en este caso, al presidente de la Asamblea de Naciones Unidas, el padre Miguel de Escoto Brown, aquí con nosotros. Otra delegación importante, presidida por el secretario Insulza, acompañado por la presidenta Cristina Kirchner, el presidente Rafael Correa, el presidente Lugo Fernández, Paraguay, Argentina y Ecuador, estarán acompañando al secretario Insulza para iniciar ya los procesos también de aproximación con el fin de cumplir el mandato del artículo 21 de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Ellos viajarán este mismo día, paralelamente con nosotros, hacia El Salvador. Y en esta forma, estas dos comisiones, emprenden lo que es realmente nuestro trabajo. Como presidente, ir a acompañar a mi pueblo, y pedir, lógicamente, la calma, la no violencia, y procurar que todo se desarrolle en un ambiente de fraternidad. El aspecto fundamental de este proceso es que la comunidad internacional está totalmente hilada, igual que la comunidad nacional, que no se va a retroceder en los avances de la democracia. Yo quisiera decirles lo siguiente, aquí está el secretario Insulza, aquí está el padre Miguel Descoto, presidente de Naciones Unidas, están los tres presidentes de América, que son símbolos para el fortalecimiento de nuestro sistema democrático, el cual debe de ser el baluarte de los sistemas políticos de nuestras naciones, y que es un valor para nuestro pueblo, un valor insustituible. En este sentido, yo quisiera pedirle a la prensa que nos permita avanzar en este proceso, porque son cuatro horas de vuelo. Cuatro horas de vuelo, en el vuelo se está haciendo aproximación, aproximaciones necesarias en la parte diplomática en relación a este gobierno ilegítimo que se ha instalado en nuestro país. Al pueblo hondureño, que se mantenga vigente, defendiendo sus derechos pacíficamente, que nadie use una sola arma. El arma que tenemos es la más fuerte del mundo. Es el arma de los derechos del pueblo por gobernarse a sí mismos, y no permitir nunca ni la usurpación, ni la fuerza, para que nuestros países y nuestros pueblos siempre velen por la paz y por la fraternidad de nuestras naciones. Yo voy a terminar con esto. No quiero contestar más preguntas, si me lo permiten, porque necesito viajar a Tegucigalpa. Pero sí, estoy viajando en este momento a Tegucigalpa. Buenos días, muchas gracias. Gracias.